El primer semestre de 2021 Iberdrola ha batido el récord de inversiones hasta rozar los 5.000 millones de euros con un crecimiento del 37% respecto al año anterior. El beneficio no haya ajustado creció un 8,4% hasta los 1.844 millones gracias fundamentalmente al buen comportamiento de nuestros negocios en Estados Unidos y Brasil. El incremento de los impuestos sociales en el Reino Unido nos obliga a hacer una provisión extraordinaria con lo que el beneficio contable sería de 1.531 millones. Hemos anticipado las compras a nuestros proveedores por 18.000 millones desde el comienzo de la pandemia, contribuyendo al sostenimiento de los 400.000 empleos de nuestra cadena de suministro en el mundo. La evolución de los negocios y la solidaridad financiera del grupo nos permiten mantener para fin de año nuestras previsiones de incremento de resultados y dividendos. Por cierto, recientemente hemos elevado nuestro dividendo con cargo al 2020 en un 5,5%. En definitiva, el primer semestre ha sido un periodo de actividad inversora sin precedentes que nos ha permitido seguir promoviendo la actividad económica y contribuir a crear empleo en todo el mundo.